El impasible esparció sus lágrimas y dijo Si debemos conocer el infierno, haré de él mi hogar Si mis memorias vienen, les vería los ojos desde aquí Las tempestades desataron llantos y horas Mujeres, fuego, lumbres, resurrecciones Día y noche, la mínima perpetuidad del abandono y el vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!